¿Y si hablamos de qué se hizo de Love Laptop? Buenas, me presento, soy Viral Delgado y si son de Paraguay, no sé si se acuerdan de este video. Uno de los primeros videos virales de este país, así como este otro. Y yo volé de él, pero volé de él, pero de acá por la arbolada. El proyecto musical se llamaba Love Laptop, una banda electropop que se fue a presentar su canción titulada Rara. Y esa fue la primera y última vez que se presentaron en TV Nacional. Esto ocurrió en el año 2010 en un programa mañanero del canal para Visión. Tenía todos los ingredientes para ser Viral. Bailes, flowers que estaban en su pico de popularidad en aquel entonces. Y una canción que, bueno, apelaba muy fuerte al cringe. El clip de esta presentación fue compartido miles de veces en los últimos tiempos de Lorkut, en Facebook, en Twitter. Y hasta se difundía de celular en celular por Bluetooth, recuerdo. Ya pasó más de una década de este fenómeno cultural que traspasó fronteras. Pero en la memoria colectiva hasta ahora está intacta y de tanto en tanto vuelve a resurgir este video. Y cada vez que eso ocurre, más de uno se pregunta, ¿qué se hizo de ellos? Buenas, yo soy Joel Ferreira. Yo era el encargado de los sonidos en Love Laptop, con los sintetizadores y la computadora. Soy Rocío. Fui vocalista del grupo Love Laptop en su momento. Aproximadamente fue en el 2010 y 2011. Les hice sentar acá mismo donde estoy ahora para que me respondan qué se hizo de la vida de ellos. Y de paso dar su perspectiva sobre haberse hecho famosos de una forma que claramente no planearon. Pero primero que nada, luego quería saber el origen de esa canción de Rara. Soy Rara surgió casi espontáneamente. Rocío fue la que hizo la letra. Tenía dos pistas yo disponibles. Ella eligió el que quedó finalmente con la canción. Y grabamos en mi casa nomás. Pusimos el micrófono con la computadora, ni siquiera una placa de sonido directo. Y grabamos. Pero la idea era que quede así como salió. Que no sea nada muy producido. Ni siquiera había colchones de voces como se suele grabar normalmente en las canciones. Era una sola línea de voz y nada más. Bueno. La canción Soy Rara nació como si nada. Recuerdo que estaba trabajando hace ya aproximadamente 11, 10, 11 años atrás. Entonces en su momento yo me vestía de una manera muy extravagante. Llamaba bastante la atención. Sin importar qué opinen los demás de mí, ¿verdad? Y nada. Y en su momento tenía bastantes amigos que me invitaban a salir. O sea, íbamos a bailar y demás cosas. Empecé a hacer... a rimar esa canción. Soy Rara y qué me importa. Y qué me importa lo que digan los demás. Me buscan los chicos y las chicas. Me buscan para salir a bailar. Entonces coincidía esa canción con mi personalidad. Y así surgió Soy Rara. Pero siempre con el afán de que sea a manera de hobby nomás. No que sea algo trabajador y que... Que se yo. Que esperásemos algo de esa canción. Yo tenía que haber grabado, ¿verdad? La parte del coro. Me he visto de manera sexy, ¿verdad? Pero en el estudio fue algo que me superó, ¿verdad? Estar en el estudio ya para grabar. Entonces me salió... Me he visto de colores sexy, ¿verdad? Pero la canción tenía que haber escrito. Me he visto de manera sexy, ¿verdad? Me pongo los aretes, me peino a mi manera y me voy a bailar, ¿verdad? Eso fue lo que tenía que haber escrito. O sea, lo que tenía que haber cantado, grabado, ¿verdad? Y hubo detalles que creo que nunca antes se revelaron sobre esa infame presentación que tuvieron en la tele. Lo de Paravision fue a raíz de que cuando eso era el MySpace, el lugar en donde subías todas tus canciones cuando eras músico independiente. Aunque también he conocido. Y allá hemos subido cuando eso, los dos juntos. Soy Rara y Novia Flor. Y los dos tuvieron casi 500 mil reproducciones cada una. Tres meses después de ese hito, digamos, MySpace, me llama la productora de Paravision. Me dice que quiere que estemos en el programa. Yo le digo que no tenemos problema. Vamos a estar... Y ahí me pregunta si tenemos bailarines. Para el efecto yo le dije que no. Que no tenemos y que no entendía la pregunta. Cuando fuimos a Paravision, las personas que estaban bailando detrás nuestro no forman parte del grupo. Fue la producción quienes contactaron con esas personas. Entonces, para aclarar un chiqui eso, para nosotros éramos solamente tres. Y cuando llegamos a ella, le vemos a los bailarines atrás del escenario. Y ahí mi sorpresa fue muy grande. Y le llamo a la productora para preguntarle. Y me dicen que no, que ellos son Flogger por el tema de que ustedes son grupo Flogger. Ahí ya fue el primer problema. Algo que siempre quise saber es cómo tomaron el hecho de que todas las personas que compartían el video lo hacían burlándose de ellos. La verdad que yo a la par me divertía, ¿verdad? Pero también obviamente me dolía, ¿verdad? Porque tengo la autoestima un poco baja. Entonces también esos fueron uno de los motivos por el cual yo me alejé de los Flapto. Porque recibía bastante bullying. Pero hoy en día ya me da igual porque tengo mi propia filosofía. Que no te tiene que importar obviamente lo que digan los demás. Hoy en día puedo decir que ya no me afectan las opiniones, ¿verdad? De los demás. Me acuerdo, creo que fue, pasó un tiempo. Cuando eso no era como ahora que haces algo y a los cinco minutos ya sabes si sos viral o no. Cuando eso no era así. Creo que fue un año después. Yo estaba en mi trabajo, estaba para comprar algo para comer. Y enfrente mío había una mesa de cinco personas y estaban viendo el video y estaban comentando entre ellos. Y yo creo que ahí comenzó todo. La imagen tomada antes del desastre. Cuando eso no había la fuerza que tienen ahora las redes sociales. Si esa repercusión pasaba, por ejemplo, ahora nosotros íbamos a hacer algo sí o sí. Íbamos a tomar esa publicidad negativa, buena y hacerlo algo provechoso. Pero cuando eso no pasaba eso. Y después de Paravisión tuvimos oferta de tocar por tema del MySpace en Argentina y en México. Y tuvimos que decir no porque eran festivales que teníamos que postear el pasaje nosotros y la estadía. Ellos nos ponían solamente el lugar. Y acá salió un par de eventos que hizo Somos Gay y uno en la Municipalidad de la Juventud. Y después nada más. Y como no pasaba nada y tampoco habíamos ya grabado otras cosas, dejamos sin efecto el proyecto. Entonces se disolvió cada uno por su cuenta y así. Si bien ya me aclararon que los bailarines flowers que aparecieron en esa presentación no tenían nada que ver con ellos. Igual quería saber si ellos se consideraban parte de esa tribu urbana. ¿Floggers? Me gustaba esa onda, pero no me consideraba flogger. Los flautos no eran un grupo de flogger. Teníamos una canción que se llama Novia Flogger, pero no habla de que somos flogger en sí. Es como una burla otra vez al flogger. No, es que somos un grupo de flogger. Y bueno, se quedó. Ya no había más marcha atrás. Ya estábamos ahí y teníamos que tocar. Y tocamos los dos temas. Y después ya tuvimos ya el sello del grupo de flogger. Actualmente, ¿a qué se dedican los Love Laptops? O sea, ¿cómo es la vida después del meme? Actualmente estoy en el ámbito de la salud, en la parte de enfermería. Y me enfoco bastante en lo que es mi profesión y mi familia. Soy papá de dos hijos. Trabajo en un hospital de clínica. Soy personal administrativo. Y sigo haciendo mi música. Siempre a manera de hobby. El proyecto se llama Orto Molecular. Estoy en todas las plataformas virtuales. Siempre con la música. Y como dejando una especie de final abierto, comentaron que la posibilidad de que regresen alguna vez es bastante probable. Siempre está la posibilidad de volver. Si hay oportunidad, si hay alguien que nos llama o algo, vamos a estar. Vamos a estar. Es cuestión de coordinar los horarios nomás y estamos. Las ganas están siempre. Y la idea es volver a la música. Volver a cantar. Porque me gusta, en realidad me gusta eso. Es algo que me apasiona bastante. Así como dije, desde un principio no tengo la voz para ser una cantante. Pero lo hago por hobby porque me gusta mucho. Y eso. Y la idea es volver. Para ya sea hacer un cover. O volver a grabar mi propia canción. Y así. Espero que así como a mí, a más de uno se le hayan aclarado algunas dudas. Y enterarse de cosas que ni se imaginaban sobre los protagonistas de uno de los videos virales más populares que nacieron acá en Paraguay. Creí que era importante que quede registro de esa parte de la historia de internet de este país. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Vidal Delgado. Hasta la próxima.